Música Y a verlo muy caliente, ruta del infierno Tengo que apagar el motor Estoy desigratado, ya no queda ser presente Tengo que apagar no funciona Oh, que solo estoy Nadie a la redonda, solo como un pez Díganme dónde entiendo estoy Los hierros me calcinan las bolas de vestidas Y ahora se repara el motor Que solo estoy Mi máquina tiene el bocador Y una sorpresa y un poco de amor Sexo y amor Nadie a la redonda, solo como un perro Díganme dónde entiendo estoy Soy hierro mental sin una bolas de vestidas Y ahora se repara el motor Que solo estoy Mi máquina tiene el bocador Y una sorpresa y un poco de amor Sexo y amor Y una sorpresa y un poco de amor Siento que en mi piel La estrada de vivir El músculo aún se niega a morir Siento como sienten los que aún no han encontrado Remedio para el cuerpo agotado Aire de rock Puedes respirar Sintiendo su fuerza Hasta puedes vibrar Aire de rock Aire de blues Sintiendo su fuerza No se apaga la luz Tengo penas fuertes Tengo sangre nueva Aunque no se ve por afuera Tengo aire de rock Tengo aire de rock Y siento que es el blues El que me mantiene en la rueda Siento como sienten los que aún no han encontrado Aire de rock Aire de rock Puedes respirar Sintiendo su fuerza Hasta puedes vibrar Aire de rock Aire de luz Sintiendo su fuerza No se apaga la luz Sintiendo su fuerza Sintiendo su fuerza No se apaga la luz